Mi vida me cuesta olvidarte y yo te aseguro que te olvidaré Has tenido en tus manos mi vida y la despreciaste, yo no sé por qué Hace tiempo he esperado el momento de oír de tus labios que tanto deseé La palabra sentida y sincera Que pudiera cambiar mi quimera por algo distinto, por algo mejor Pero es inútil y ha comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Es por eso le pregunto al tiempo, que tiempo me he dicho, es para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte y matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar Pero es inútil y ha comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Es por eso le pregunto al tiempo, que tiempo me he dicho, es para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte y matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar El pues me da vida gigante de huracán En vivo compadre, seguimos adelante